En la vecina comuna de Caragüe se realizó el cierre del programa Yo Emprendo Semillas Chile Solidario Fosil Región de la Araucanía con la presencia de senadores, diputados, el gobernador, alcaldes, consejeros, seremis y jefes de servicios. Programa que se está desarrollando en distintas comunas de la región el cual ha beneficiado a un total de 244 usuarios del territorio de Cautín Sur los que se contribuyen en 56 usuarios de la comuna de Nueva Imperial 56 usuarios de la comuna de Caragüe, 52 de nuestra comuna de Saavedra 45 de la comuna de Teodoro Ximil y 35 usuarios de la comuna de Tolten Considerando un aporte económico de parte del FOSIS al territorio de 122 mil millones de pesos el cual los emprendedores del programa recibieron un aporte de 350 mil pesos para la implementación de sus ideas y negocios Tras esta ceremonia se dio inicio a la certificación de los beneficiarios comunales en la cual también se realizaron presentaciones artísticas ¡Aplausos! 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 La funcionaria de FOSIS encargada general del programa La cual ha beneficiado a 244 usuarios de las comunas de Imperial Caragüe, Puerto Saavedra, Teodoro Ximil y Tolten Bueno, lo que se ha llevado a cabo hoy acá es la clausura de un proyecto correspondiente al programa Yo Emprendo Semillas que benefició a 244 personas, hombres y mujeres provenientes de las comunas de Caragüe, Saavedra, Teodoro Ximil, Tolten y Nueva Imperial o sea, corresponde al territorio intercultural de Río Simal El programa básicamente consiste en capacitación, asistencia técnica y un fondo de 350 mil pesos de capital semilla para el financiamiento de planes de negocio La característica de este programa es que los usuarios son pertenecientes a familias de Chile Solidario o ingresos éticos familiares Don José Malo, asistente y beneficiario de este programa mencionó estar muy contento por la entrega de implementación que le otorgó FOSIS Estoy en el programa Yo Emprendo Semillas de FOSIS Lo entregaron los certificados del programa de FOSIS Siento contento, alegre por haber obtenido estos beneficios por FOSIS Y a toda la gente igual Yo estoy en la carpintería Me entregaron todas las herramientas que necesitaba Todos son de materiales de eléctrico Tal como cerrucho, por nombrar algunos, cerrucho, eléctrico, cepillo y así, en fin Entonces, la cual estoy muy agradecido del programa, del gobierno Por su parte, la señora Jessica Wenchumpan del sector de Yecomabuida Agradeció al alcalde y a todos quienes acompañaron en la actividad de certificación Estamos acá en el cierre de proyectos del FOSIS En primer lugar, quiero dar las gracias a mi asesora, Claudita Darle al señor alcalde, sobre todo a don Juan Pallefil Que es por estar acá con nosotros, cierto Y apoyarnos, estarnos apoyando acá Bueno, y darle las gracias al proyecto igual del FOSIS Porque gracias a ello yo pude completar algunas cosas que me faltaban No sé, pude agradecerle a todos A todos los de la comuna de Saavedra que nos apoyaron en esto Y gracias, darle las gracias por haberme apoyado igual a mi como familia La primera autoridad comunal de Caragüe, don Pedro Veras Baredes Mencionó estar muy contento por los beneficios que se le otorga a la gente Programa de capacitaciones y emprendimientos que ha realizado el programa Yo Emprendo Semillas Chile Bueno, estamos muy contentos porque las autoridades de nivel regional El señor intendente, la directora del FOSIS Han puesto importante énfasis en las comunas de la zona costera Hoy día se han dado cita en la comuna de Caragüe Usuarios de Tolten, de Nueva Imperial, de Teodoro Schmidt, de Saavedra y de Caragüe Y están en el proceso terminal de un programa Que depende del FOSIS como es Emprendo Semilla 2 Y en ese sentido, buscaba este programa financiar algunas iniciativas Que la gente por lo general considera que son dignas de oportunidades De financiamiento y de capacitación Y aquí está la prueba fiel Porque de todas las familias que fueron incorporadas a este programa Ellas hoy día añoran no poder seguir participando de él Porque han hecho lazos importantes con la comunidad y con las instituciones del Estado Tras acompañar a los beneficiarios de la comuna de Puerto Saavedra El alcalde, don Juan Fallafil, recalcó que estas iniciativas son para las gentes más vulnerables Para que puedan iniciar sus emprendimientos Nos encontramos acá en la comuna de Caragüe Acompañando a 52 beneficiarios del capital Yo Emprendo Semillas del FOSIS Que postularon y trabajaron durante el año 2014 Estamos acompañados de la señora Mónica Barrera Que es la encargada del programa También de Claudia Mellao Que trabajan ahí Apoyando a estas personas que a través de una consultora Crearon sus planes de negocio Y el FOSIS les financió alrededor de un poquito más de 300.000 pesos Para que emprendan distintos emprendimientos Distintas ideas que ellos tienen Para iniciar este proceso Es para la gente más vulnerable Y que con este aporte que se le hace Tanto en capacitación y asesoría Más un pequeño apoyo financiero Ellos puedan partir con un emprendimiento Y eso yo creo que es lo importante Porque comunas como las nuestras Donde existe la pobreza La forma de salir adelante es capacitándose Teniendo asesoría Y también teniendo un pequeño monto para la inversión Para iniciar un proceso de emprendimiento Así que estamos muy contentos de haberlos acompañado Estas 52 familias Que son de distintos sectores de la comuna Y esperemos que les vaya muy bien Porque si esto sea el inicio de un largo camino que recorran Ojalá que el éxito los acompañe Y los que de alguna manera tengan algún problema También tengan la fuerza necesaria El neguén Como decimos nosotros los mapuches Para levantarse y seguir adelante Siempre hay que tener fe Hay que tener optimismo Y hacer las cosas bien Con responsabilidad Y tratar de que vaya a ir creciendo Año a año Por el bien de su familia Y también por la misma El bien de ellos Digamos espíritu de superación Y para ir mejorando la calidad de vida No me queda duda que las señoras, las mujeres O nuestros peñis Tienen fuerza Y tienen ideas Y tienen ganas de salir adelante Así que instarlo a eso Y también decirle que este año 2015 También se van a abrir las postulaciones Y esperamos también que haya más recursos Para que ingrese más gente a estos programas Porque creo que son buenos programas Que hay que seguir manteniendo Y la presidenta Michelle Bachelet Y nuestro intendente Francisco Buenchumilla Siempre han manifestado De que esta región Tiene que contar con más recursos Y de alguna forma se ha ido demostrando Y esperemos que también se cuente Con más recursos este año Para poder apoyar a más familias No solamente 52 familias Sino que haya muchos más Así que eso es lo que nosotros queremos Felicitar a todos los que participaron En el programa en el año 2014 Y felicitarlos para Y instarlos también para que sigan adelante Digamos ahora que van a partir Solo y también los trataremos A través de nuestros programas municipales A través de nuestros funcionarios También los apoyaremos Para que poderlos postular A otros programas O otros fondos En el cual puedan conseguir recursos Para poder mejorar su emprendimiento Ceremonia de cierre La cual deja a los beneficiarios Muy contentos Ya que los desafíos De liderar estrategias De superación de la pobreza Y vulnerabilidad de las personas Familias y comunidades Contribuyen a disminuir Las desigualdades De manera innovadora Y participativas Por el aporte del gobierno Bien Gracias